Música Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat, Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Música 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 Bienvenido, buenas noches Tenemos que decirle, buen inicio de semana Es raro esto, se corta la semana Una semana especial Una semana especial, ya la veníamos viviendo desde el 24 Nosotros para contarles, como siempre le decimos Las noticias de la región En el último lunes del año Es verdad, es muy cierto Es más, estuve toda la tarde pensando en esto En el último programa del año Claro, exactamente Porque mañana 31 no vamos a estar Por la duda lo decimos por ahí, si la producción se arrepiente No vamos a estar en el día de mañana Bueno, ¿con qué adelantos, Eduardo? Adelantos importantes Astento los docentes del sur de la provincia de Santa Fe El secretario general Maurino Estará hablando El hombre del departamento General López Estará dejando sus impresiones Con respecto al tema paritarias Con respecto al tema inicio de clases En el ortondo Nos recibieron de gran manera Los profes de la colonia La verdad Que la pasamos bárbaro Estuvimos allí Y eso que el día no acompañaba Estaba lleno La colonia de Atlético Y estuvimos con eso Y también estuvimos en el mismo el ortondo Con el nuevo presidente comunal Con Mario Clelia Que es el ex acompañante De Javier Pichinato Todo terminó en buenos términos Han sido compañeros de Fórmulas Pichinato dejó el lugar Para que Clelia siga siendo El presidente comunal del ortondo Y nos cuenta Los análisis más importantes De lo primero que hará En el día de hoy Estará presente En nuestro programa En vivo Cerrando el año El intendente Leonel Maximino Obviamente hablamos de Quien es el mandamás Entre comillas De la ciudad A la hora de tomar Las decisiones políticas Que requieren La conducción De esta ciudad Estaremos preguntándole Los diferentes temas Que han llevado adelante A lo largo de este 2013 Que pasó Y sobre todo Proyectándonos Al 2014 Y estaríamos con imágenes Lo que fue anoche El espectáculo Hacedores de canciones Se suspendió El de la banda El día sábado Por segunda vez En principio No tendría fecha de realización Si estuvimos En lo que fue Hacedores de canciones Hoy presente Alicia Aleva Con el micro señales Para la vida Usted que está pensando Que tiene la suerte De irse de vacaciones Bueno Le va a asesorar Respecto A que hay cosas Hay que tener en cuenta A la hora De salir a la ruta Y también tenemos A esas perlitas Que guardamos Por ahí Son muchas Pero en realidad Elegimos algunas Para ponerle un toquecito De humor Que esperemos lo tengan todos Porque nos pasan a nosotros Y también les pasan A los entrevistados Lo vamos a estar haciendo Como una especie de balance De fin de año Algunas que hemos elegido De las tantas Que han pasado A lo largo de este 2013 Esto Entre algunas cosas Que estaremos contando Claro está En el último programa del año O en el último día Tuvimos una interesante nota Que seguramente No va a estar en el día de hoy Porque tuvimos Algún problema técnico Con Silvia Rocha La Secretaria de Seguridad Y Prevención Ciudadana En relación a dos temas Después lo voy a estar desarrollando Uno tiene que ver con Nochebuena Y ahora fin de año Cuáles fueron los procedimientos De seguridad Y los resultados De los mismos Y el otro tiene que ver Con la reunión Que ya se llevó adelante Y apunta A las 36 cámaras De videovigilancia Que se van a instalar En la ciudad De firmar Ya hubo una reunión Hay algunos datos Que tenemos para contarles Pero bueno Lamentablemente Tuvimos algún problema técnico Que no nos permite Ponerla en el aire Pero algunas cosas Voy a estar adelantando Y seguramente El jueves La vamos a tener De manera íntegra Vamos a meternos En verdad En realidad En el Departamento General López En la palabra Del Secretario General Del Departamento General López En el gremio ANSAFE Hablamos de Alberto Maurino Dos de los temas En la agenda Uno el aumento Y el otro El tema de inicio de clase En cuanto al aumento De alguna manera También algo que se va a defender Luego de la protesta policial Si la fuerza del orden Tiene un aumento De determinada cantidad Y un porcentaje determinado Los docentes Deberían tener lo mismo Esto es parte De lo que plantea Maurino Hay un ánimo De discutir salario Al alza Al alza digo No mínimo Un 30% ya Como para empezar Hoy estábamos viendo Que los informes Más auspiciosos Daban 30 Y algo más del 30% De inflación Durante este año Y después Bueno Hay que Seguramente Los empleados públicos Cuando digo empleados públicos Digo todos Van a estar pensando Naturalmente En una recomposición salarial Quizá importante Parecida Seguramente A lo que se le ha dado A las fuerzas de seguridad Esto no es Porque unos más Y otros menos Simplemente Por una razón De No discriminar No discriminar El empleado público Deberíamos recordar Que cada vez Que había Paritarias Y se hablaba De aumentos salariales Por lo menos Hace menos de 10 años El que fijaba El piso Del aumento salarial Y el techo Era anzafe Para los empleados públicos Y nosotros Nunca pudimos Despegar Porque siempre Hubo una Intencionalidad De no todos Los empleados públicos Por igual En cuanto a salario Porque si bien Todos somos Importantes Yo creo Y creemos Que hay una diferencia Por ejemplo En un médico Que trabaja 24 horas Y cobra Un salario normal Un salario de 3.000 4.000 pesos Un docente Y otros empleados públicos ¿No? Así que Creo que Este aumento salarial Creo que En la cabeza De cada uno De los empleados públicos Está Rondando la idea De que sea Muy similar Eso por un lado Maurino Planteando De alguna manera También lo que Algunos docentes Al estar viendo Deben estar sosteniendo Desde su mirada Desde su óptica Lo que sigue Tiene que ver Con el inicio De clases Incluye también La discusión De paritarias Y lo dicho Por la ministra Nosotros hemos pedido Paritaria Pasado mitad de año Paritaria Para conversar salarios Obviamente Nosotros venimos Y esto hay que decirlo Con toda claridad Discutiendo otros temas En paritarias Que se están llevando a cabo Digamos Con una cronología En los hechos Aceptable Desde el punto de vista De lo que nosotros Venimos peticionando Digo concursos Y algunas otras cuestiones La ministra de educación Ha fijado Fin de enero Principio de febrero Lo que no hace suponer Que otra vez Si hay alguna Alguna puja salarial Excepto que el estado Tenga ya pensado Cuál es lo que va a dar Y satisfaga A todos los docentes Estamos complicados Como para que el ciclo De lectivo Comience normalmente Y finalmente En la provincia No se va a posponer El comienzo del ciclo De lectivo Sino que va a ser A fines de febrero Bueno Así es Va a comenzar El 26 y 27 de febrero 26 creo que cae Y naturalmente Y naturalmente Que aún Siendo Medio de febrero Y esa fecha Seguramente También vamos a tener Problemas Independientemente De lo salarial Muchas escuelas En nuestra provincia No van a comenzar Por una cuestión De clima Si el clima Las temperaturas Rondan los 35 36 38 grados Es muy difícil Que en las escuelas De la provincia De Santa Fe Esa temperatura Se soporte Digamos De manera Lógica Normal Va a ser Algo Que va a impactar En el proceso De los chicos Y seguramente Yo creo que Muchos van a optar Por no mandar A sus hijos A la escuela Antes Esa temperatura Esto es un tema Muy interesante Nosotros muchas veces Discutimos Y hablábamos Con vos fuera de cámara Cuando comenzamos Las clases Si comenzamos Dos días antes Dos días después Y en realidad Que hay que discutir En qué condiciones Se comienza El ciclo lectivo Porque se van a suspender Las clases En invierno Se han suspendido Las clases Por falta de Calefacción Y en verano Se han suspendido Las clases Por falta de Refrigeración Digamos Ventiladores Como mínimo Pero todos sabemos Que cuando hay 35 chicos 25 chicos 30 chicos En un aula Los ventiladores Con temperatura De 38 39 grados No alcanzan Y por lo tanto Este proceso Que nosotros queremos De decir Que cumplimos O cumplimentamos Los días de clase Que la ley establece Entendemos Que cantidad No es calidad Sería interesante Cumplir los días de clase En condiciones dignas De aprendizaje Para los chicos Y de enseñanza Para los docentes ¿Las otras provincias Hicieron hincapié En el turismo Más que nada Digo que las condiciones De las escuelas Bueno Yo particularmente Yo particularmente Diciendo totalmente Un país Que piensa en el turismo En lugar de pensar En la educación De los futuros ciudadanos O de los niños En este caso Que son futuros ciudadanos Que seguramente Van Algunos de ellos Que pasan por las horas Terminan manejando Este país Me parece que es Una cuestión De no atender A la importancia De la educación Que es el elemento Transformador Para cualquier sociedad Que se hack De tal Y que quiera Tener un país Desarrollado Y por ende Todos sabemos Que educación Es conocimiento Es más discernimiento Y es más ciudadanía Si alguien piensa Que el turismo Es eso Creo que estamos Equivocándonos La palabra De Alberto Maurino Claro está Quien va a discutir El lugar Y el rol preponderante Que tiene la educación El tema de los feriados Es siempre debatible Porque tiene que ver Con el consumo Y el mercado interno En lugares turísticos Que le permite Generar ingresos Pero siempre es debatible Como no Bueno tenemos Una comunicación telefónica Que tiene que ver Con lo sucedido El pasado viernes En la final De la liga interprovincial Entre Cafferate y Arteaga Javier Un partido que definía El campeón Terminó consiguiendo Un campeón Que fue Arteaga Terminó el partido Es una buena pregunta Pregunten al árbitro Que lo terminó Y terminó un escándalo Con nosotros Está en comunicación Eduardo Casadei Periodista que estaba En la cancha Este partido Se jugó en Cháner Si no me corregirá El colega Eduardo ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Eduardo Vívate aquí Desde Firmat ¿Qué tal Eduardo? ¿Nos escuchás bien? ¿Me estás escuchando? Hola ¿Nos escuchás bien? ¿Me escuchás Eduardo? Ahí te estamos escuchando Te estamos escuchando nosotros Yo te escucho perfecto Bueno Le decíamos a la gente Introducíamos la nota Contando que se dio Este partido Que entre otras cosas Consagraba un campeón Que lo consagró Que fue Arteaga El campeón del 2013 Se impuso 1 a 0 El problema fue Lo que sucedió En la cancha Contanos un poco Porque terminó En gran disturbio Ese partido Exacto Venía todo Como lo decís vos Jugándose ya La tercer final Recordemos que había Arrancado eso En cancha de Cacerata Donde habían igualado 2 a 2 Después iban a cancha Arteaga donde terminaban Igualando 1 a 1 Y donde se esperaba Realmente este viernes Pasado por la noche Una verdadera fiesta Como la que estamos viendo En las imágenes ¿No? En el ingreso De los equipos Todo realmente Una verdadera fiesta De fútbol Como tiene que ser ¿No? Como la que va a ver Uno realmente Todos los domingos A la cancha Y bueno Se empañó todo Por el arbitraje De Henry Sorbazzi Donde no tuvo Una buena noche Este buen árbitro Que tiene nuestra liga Porque es un muy buen árbitro Ha dirigido Muchísimas finales En la liga del sur De Corral de Busto Donde Te digo más Dirigió dos finales seguidas Los equipos lo pidieron Para dirigir Ambas finales Y lo ha hecho De manera Muy buena ¿No? Por eso es un árbitro Que realmente Estuvo No estuvo a la altura De esas finales Estuvo realmente Muy pero muy Este Mal Este Dejando pasar jugadas Claves Muy puntuales Donde yo Para mi punto de vista No le digo Dos penales clarísimos A la gente De Cacerata Donde Le hubiera significado El empate Tal vez Al equipo De Cacerata Este Realmente En un En algo Bochornoso ¿No? Lo del árbitro Para introducir Un poco más En tema a la gente Contanos En donde se arma La controversia Y donde viene El escándalo Y como fue el escándalo Si bueno Eso ya Concurría El minuto Ya casi Cuarenta y cuatro Donde Se le tira Una Bengala Ahí donde está El cuarto árbitro Contra el sector Local Donde el cuarto árbitro Inmediatamente Corre hacia la mitad De la cancha A ir con el colega Con Sorbasi Para comentar Lo que estaba pasando En ese momento Ahí se arma El primer revuelo Donde El partido Busca tomar En torno A seguir Y cuando Sorbasi Ve que ya Esto se le estaba Yendo de las manos Decide suspender El partido Y donde ahí Se arma La gran bataola ¿No? Donde Es agredido El árbitro Del partido Sus colaboradores Entrando gente Al terreno de juego Pero lo peor De todo esto Te podría decir Que siempre Los operativos Se piden 80, 90, 100 efectivos Policiales Y creo que estuvo Muy mal manejado Donde La parcialidad Local De Cacerata Estuvo Bien custodiada Donde hubo Mucho A bala de goma Hacia la parcialidad Local Y donde se dejó Ingresar A toda la gente De Arteaga Dentro de la cancha A Cacer y a pelear Te digo Que podría haber terminado Con algún muerto Sinceramente Dentro de la cancha Fue algo lamentable Que gracias a Dios No pasó a mayores Por gente buena De ambos lados ¿No? De tratar de separar Y algunos Inadaptados Que seguramente Llegaron a tomarse A golpes de puño ¿Hay denuncias? ¿Hay algún internado? ¿Cómo terminó? No, no, no Vuelvo a repetir Gracias a Dios Fueron Algún que otro Golpe de puño Que no pasó a mayores Y te vuelvo a repetir Fue más Lo que separó la gente Que lo que podía hacer La policía Porque realmente Se notó muy desbordado El operativo Al final dejó Mucho que desear Te vuelvo a repetir Si No se cubría bien A la gente De Cacerata Que no se ha disfrazado Con mucha bala de goma Te digo Que podría haber sido Una más alta Sinceramente Te hago una pregunta Javier Rossi Te saluda Buenas noches Javier, buenas noches ¿Cómo te va? ¿Verdad? ¿La revancha la dirigió Delfino? La revancha No El primer partido Lo dirigió Aquí en Cacerata Había estado Este muchacho A ver si recuerdo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te llevó a un lugar A lo mejor que No, no Delfino no No Fue árbitro Pero fue árbitro de Buenos Aires Pero no No era Delfino Pero te quiero decir La idea era Que dirijo un árbitro En principio Que no fuera De la liga Digo por esta cuestión Que en los otros partidos Había dirigido Un árbitro Que no es De la liga Y cosa que habitualmente Pasa Yo recuerdo Creo que fue una de las ligas Pioneras En traer árbitros De AFA Para las instancias Finales Muchas veces El cordobés No Vibra Bracena No Valdacios Valdacios O sea Valdacios Valdacios Se ha cansado De venir a dirigir Aquí esta liga Y llegó un momento Que dijo Que no venía más Porque le costaba Dirigir más esta liga Que no dirigir En Buenos Aires Dice que era muy problemático Los jugadores La gente Rolvía Bueno Buen dato De lo que Como nos vamos acostumbrando A hablar mucho Con el árbitro En estos lugares Andrés Gareano Fue el que dirigió La primera final es árbitro de Rosario y la segunda si vino de AFA, que pidió la gente de Caperata y en esta tercera bueno, yo lo que tengo entendido que bueno, al estar casi todos los colegios ya de vacaciones quedó de traer aquí de Isla Verde pero te digo la verdad y me suena por ahí algo este medio como con dudas, porque aquí está instalado el tema del incentivo, ¿no? del club arteadas y árbitros jueces de líneas, está muy puesto en el foco de la tormenta eso hoy por hoy y uno sinceramente como periodista quiere tratar de no pensar en eso, aparte nunca vamos a tener la prueba para comprobarlo si es cierto que se compra o no un árbitro, siempre está la versión en la mesa de café de una cosa y la otra el tema que como dirigió Sorbasi el viernes por la noche te deja mucho que desear, ese es el tema claro, uno piensa se pudo haber equivocado, pero parece que se equivocaba para un solo lado acumuló equivocaciones pero, ¿sabes lo que pasa? que yo entiendo o sea, todos somos seres humanos y todos nos equivocamos por ahí en todo lo que hacemos bueno, somos perfectos pero hay jugadas muy puntuales del partido que vamos a decir penales claros penales claros que me parece que no hay manera de equivocar igualmente no justifica todo lo que vino después digamos, en todo caso se protesta el partido para nada para nada para nada es un horror, digamos entrar a hacer, digamos justicia por mano propia creyendo que seguro te digo más creo que ese arbitraje de Henry Sorbasi le va a costar la presidencia al señor Héctor Gallego de la Liga Interprovincial de Fútbol Héctor Gallego hoy lunes por el mediodía llevaba su renuncia a la Liga y bueno vamos a ver qué determinación toma los clubes pero es muy probable que Gallego deje ser el presidente de la Liga Interprovincial de Fútbol ¿pero por qué puntualmente? ¿por la decisión que dirija este árbitro? sinceramente no sé bien lo que pasa que ha sufrido tal vez alguna serie de amenazas y bueno y realmente se ve que está cansado de Héctor y bueno preferirá dar un paso al costado y dejar lugar a otra gente que venga a enfrentarse al presidente de la Liga por último porque ya nos enseña que redondiemos a lo mejor Chalo Charlano y se me escapó a mí ¿hay algún comentario en relación al informe? ¿se habla de que es duro? ¿hay jugadores muy comprometidos en esta situación? mirá lo que tenemos lo que tenemos entendido es que hay tres jugadores que son que han sido sancionados pero con dos o tres efectos cada uno no no ha sido no ha sido tan duro el informe de Sorbas y el tribunal de disciplina ya se juntaron y sacaron la determinación así que no no ha sido tan duro como lo que uno esperaba realmente por algunos jugadores que han agredido al árbitro del partido Eduardo muchas gracias muchísimas gracias por tu tiempo y bueno nada gracias por el detalle y seguramente nos estaremos encontrando bueno muchísimas gracias a ustedes por darme esa posibilidad y lo estamos mirando en vivo yo lo estoy mirando en vivo un saludo para la gente de AVEB Digital que se portó de maravilla con las imágenes un saludo grande y felicidades para ustedes muchachos felicitaciones dale que arranque en 2014 era el hecho deportivo que cerraba el último hecho deportivo digamos en esta región sur que integramos nosotros estábamos con la expectativa ya no estaban los chicos del día después bueno lo que sucedió fue esto un campeón pero un escándalo bueno nosotros tenemos que dar vuelta a la página tenemos dos cosas antes de irnos a la pausa con Hacedores de Canciones que fue el espectáculo que se presentó anoche en la plaza Rivadavia le vamos adelantando que tenemos dos CD para regalar en el día de hoy los tengo aquí en mis manos y son de los Guayabera así que usted puede llamar al 421-988 se va anotando lo tenemos acá en esta cámara bueno los Guayabera que estuvieron tocando con nosotros el lunes al live exactamente y tenemos dos CD para regalar en el día de hoy después vamos a estar haciéndolo seguramente más adelante después que tenemos además de la presencia de Max dentro de la colonia de Lortondo los chicos de Atlético que allí estuvimos con los profes hablando así que atentos ellos y una presencia en vivo exactamente Leonel Maximino el intendente estará charlando con nosotros tenemos blooper tenemos Alicia D'Aleva y esto es para toda la región hablamos del Firmad ¿looper está Mato? ¿está Uriel? no, no, no son bloopers de nota en realidad de lo que nos ha pasado que le ha pasado a algún entrevistado no quisimos profundizar demasiado pero seguramente ya comenzaremos a pensar en el 2014-2012 les decía Leonel Maximino en vivo Alicia D'Aleva con los detalles que hay que tener en cuenta para las vacaciones ¿qué detalles? bueno lo voy a contar en un ratito y algunas cosas más que tenemos para contar en este lunes último programa en el 2003 un pájaro un pájaro que es testigo se hace amigo en su final como queriendo aliviar mi tristeza por tu olvido la tarde se empalidece porque la vaca tu ausencia y mis ojos se entristecen por añorar tu presencia y ansío verte llegar mientras miro más admiro la belleza del lugar y respiro sin dudar que sería el paraíso si lo viviera contigo si lo viviera contigo si lo viviera contigo contigo muchas gracias Moderniza tu living cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465-154-1773 Carreras Elia, boutique de tela Diseños de alta costura 15 años Graduaciones Madrinas Novias Diferentes ocasiones Diseños a medida Excelente calidad en tela y confección Zapatos a medida También te ofrecemos prendas a medida Diferentes texturas y diseños de cueros Lugarini En Rosario Lo encontrás en calle Presidente Roca 815 LIA boutique Te esperan corrientes 1198 03465-1543-4699 423-348 Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465-156-57314 156-69-611 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance Sigamos juntos haciendo los sueños realidad Construyendo una ciudad que crece con la participación de todas Con vocación de servicio y compromiso Cada uno de nosotros contribuye al bienestar de la comunidad Firmat es nuestro hogar Y cada vecino es protagonista Muy feliz Navidad Y un gran año nuevo para todos Diciembre y Enero Descuentos y beneficios exclusivos con tarjeta APLA En más de 50 comercios adheridos Disfruta de un 10% de descuento todos los días en supermercados Beltrán Además, 200 comercios adheridos para financiar tus compras con tu tarjeta APLA Hasta en 12 cuotas Pedí la tuya Buenos Aires y Belgrano 421-000 Costumbres Argentinas Talabartería El lugar donde la identidad de nuestro pueblo está presente Con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres Mantas Bombachas Chalecos de lana Camperas de lana Suéteres Carteras Billeteras Monederos Todo en cuero Mates Bombillas Billuterí Pajminas Boinas Cuchillería Alpargatas Y para el trabajo del campo Monturas Estribos Lazos Rebenques Accesorios en alpaca y cuero Costumbres Argentinas Carlos Casado 831 Firmat Modernizá tu living cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465-154-1773 Carreras Bien Continuidad de nuestro noticiero Le quiero mandar un gran saludo A Mauricio Marioni A Oscar A Marta Y a su tía Laura Que están todos mirando el noticiero Así que un gran saludo para Mauricio Un amigo y toda la familia que están mirando el programa En instantes Los Guayabera vamos a estar sorteando Sigue llamando la gente Sigue llamando la gente Los Marioni Todo preparando para ganarse Claro Que llamen al 421-988 Porque regalamos dos CD Los Guayabera Que ya están en las disquerías de la ciudad de Firmat Y de la región Con su CD Que van a sacar uno nuevo Este es el 2003 Y ya me dijeron que están trabajando Muy bien los Guayabera En uno en el 2014 Querés estudiar Estás pensando Lo querés hacer Pero en realidad Carrera a distancia Porque Trabajás bueno La Universidad del siglo XXI Tiene para vos lo que estaba buscando Cuando querés ser abogado Contador Martillero Administrador Licenciado Ahora en tu ciudad Podés estudiar la carrera universitaria ¿Qué querés? La Universidad del siglo XXI Te permite estudiar Combinando lo mejor De asistir a clase Con la distancia Una modalidad Pensada Para que puedas recibirte En tu ciudad Informate En Alberti 1347 Bien llamando Al 03465 425 506 De 16 A 21 Horas Universidad del siglo XXI Y después tengo un pedido La gente que necesita trabajo Hay un pedido Se está necesitando Mozart Así que Después le voy a estar contando En la pileta del club argentino Así que después Nos dieron el teléfono acá Así que Ahora vamos a charlar Con Leonel Maximino Y después vamos a estar contando Precisamente eso Bueno, lo tenemos A Leonel Maximino El intendente de nuestra ciudad Bienvenido Buenas noches ¿Cómo andan? Tanto tiempo Hace mucho no Hace bastante Que no venían por acá Bueno ¿Es porque tiene poco trabajo O tiene mucho trabajo? No, estamos trabajando Trabajando Lo que pasa es que Bueno Han pasado muchos secretarios Que también Bueno Es una forma también De venir mostrando Lo que venimos haciendo En la municipalidad Y bueno Y uno trata siempre De De estar al frente del equipo Trabajando Pero bien Bien Con muchas ganas Y un año difícil De mucho trabajo Con un año intenso Sumado que hubo Un periodo eleccionario De por medio Pero bien Cerrando bien el año Un balance positivo Por supuesto Con cuestiones pendientes Que bueno Que es el desafío Que nos queda Para estos dos años De gobierno Y precisamente Fue este Un año menos complicado Que el del 2012 Donde fue su primer año De gestión Porque asumiste En diciembre del 2011 O sea Todo el 2012 Fue casi el primer año Sí El 2012 fue complicado Porque bueno Por la situación económica El primer semestre Fue un año muy difícil Sumado a que Prácticamente Habíamos renovado Todo el equipo de trabajo Y eso también Costó una adaptación Lógica De los nuevos funcionarios Donde ya A partir del segundo semestre Del 2012 La situación fue cambiando Y arrancamos muy bien En el 2013 Y fue un año No solamente De lo económico Y financiero Sino también De lo político Más allá De que fue un año eleccionario Hemos tenido Una excelente relación Con el consejo municipal Lo cual eso también Nos permitió a nosotros Poder avanzar En todos nuestros proyectos Y gobernar la ciudad Como uno lo pretende A propósito del consejo Vas a iniciar en el 2014 Con un consejo diferente Con una lógica diferente Dentro de lo político Esto de poder tener Cercanía Alguien propio Eso también Uno imagina Que va a acelerar Diferentes procesos Y instalará Otros debates Sí Eduardo Nosotros vamos a seguir Apostando Y manteniendo El diálogo El consenso La discusión El debate Que el consejo Del recinto ideal Para llevar a cabo Todas estas cuestiones Que recién te decían El hecho de que Hayamos equilibrado La fuerza Que hayamos recuperado Un concejal Que tengamos la presidencia Del consejo Eso no quita Que sigamos trabajando De la misma manera Que lo veníamos haciendo Durante este año 2013 Y siempre tratando De que las cosas Se discutan Y se debatan De que más allá De que pensemos distintos Los concejales De oficialismo De la oposición Que el debate Se utilice al máximo Y tratando de evitar Lo menos posible Que se pueda El tema del doble voto Del presidente Por eso Uno cuando hablaba Esto de Bueno, si Una tranquilidad Para nosotros Tenemos un consejo Equilibrado Con un presidente Del oficialismo Pero tampoco Eso quita Que hagamos Lo que se nos antoja Al contrario Tenemos que tener Más cuidado Que nunca Seguir manteniendo El discurso Del hecho Del diálogo Del consejo Tratar de aprovechar O mejor dicho Que los proyectos Que se presenten Tanto del oficialismo Como de la oposición Se han tratado Estudiado Conversado Discutido Votados Y bueno Siempre apostando A que bueno Que siempre el proyecto Que se presente Sea el oficialismo De la oposición Va a ser un proyecto Para el beneficio De la comunidad Y nadie se va a poner En contra De los intereses De los vecinos Sobreponiendo Las cuestiones Partidarias O biológicas Así que ese Es el objetivo Nuestro He hablado Infinidad de veces Con el presidente Del consejo El contador Iguarelo Y la política De él Junto a los consejales Del oficialismo Va a ser esa Llevar el discurso Hasta las últimas Consecuencias El diálogo Y tratar de bueno De que las cosas Salgan aprobadas De la mejor manera Evitando Los tratamientos Del libro cerrado Evitando Como dicen ahí De que los consejales Del oficialismo Van a ser unos Menos levantamano Del ejecutivo Al contrario Cuestiones que ellos mismos Van a aprobar Y hay veces Que se van a oponer De cuestiones Que presentemos nosotros Como que también La oposición Tiene todo el derecho A imponer sus condiciones Siempre y cuando Sean dentro Del marco Del respeto La tolerancia El diálogo Y tratar de bueno Que las cosas Se discutan En el lugar Que tienen que discutirse Que ese va a ser El objetivo nuestro Por supuesto Que siempre está En el tema De los barrios A diferencia De otros lugares Donde por ahí Hay menos servicios Eso está Pero Tengo la sensación De que Hay un problema Más serio De lo que muchos Suponen Que tiene que ver Con el tema Del tránsito Es tremendo La irresponsabilidad Que tenemos Ni siquiera Yo lo pongo Solamente En el lado De quienes controlan Que sabemos Que hay una gran cantidad De inspectores Yo no podría Criticar tanto Si no sé El día a día Y dónde están Ubicados Si sé que Lo que veo En firmar Me preocupa seriamente Si yo propongo Ver a quien va De acompañante O en moto O en auto Porque las infracciones Son permanentes Cuando sobre todo No están los inspectores ¿Cómo podemos hacer Entre todo Para empezar A concientizarnos Y trabajar mucho más duro En el tema De tránsito Porque es un caos Bueno mirá El tema del tránsito Es un tema Que ya te digo Desde el momento Que se haya quintuplicado El parque de automotores De motos De vehículos Donde sinceramente Son cuestiones Que no han desbordado Desde hace tiempo Nosotros Un poco Viendo un poco La necesidad De la gente A nivel local Las prioridades Hoy pasa por la inseguridad Las adicciones El tema del empleo La vivienda Y en quinto lugar El tema del tránsito El tránsito Es una variable Que depende directamente De nosotros El resto De las otras cuatro Indirectamente Somos responsables Pero no tenemos Una llegada directa Debido a las atribuciones Que tenemos como Estado local Y nosotros Una de las asignaturas Que no hemos trazado Para este año Nosotros a partir Del 2013 Nos hemos impuesto Metas Proyectos Políticas Que en un 85 90% La hemos cumplido Y una de las cuestiones Que nos quedó en el tintero El tema del tránsito Y la hemos puesto Para el año 2014 Como una prioridad Prioridad en el sentido De poder ahondar En temas que tienen que ver No solamente con la logística Tema operativo Y todos los controles Que se hacen en la vía pública Sino también en todo Lo que tiene que ver Con la parte estadística Todo lo que tiene que ver Con el tema Todo lo que es la ingeniería En lo que respecta De estacionamiento Todo lo que tiene que ver Vinculado al tema De los reductores de velocidad O sea que son todas Cuestiones que hacen Al ordenamiento De la ciudad El sentido de circulación De las calles El estacionamiento medido O sea cuestiones que Están todas agendadas Como para tratarla El año que viene Estamos trabajando Muy firmemente Con la subsecretaria De seguridad y de prevención En este tema Hemos tenido reuniones Ya con Va a haber algunas modificaciones Dentro del área de tránsito Y por supuesto Bueno sumado también A incorporar gente No del punto de vista De lo que es el personal Sino también asesoramiento En lo que respecta Para diagramar Una política vinculada Como hemos hecho Con el presupuesto participativo Con el planeamiento urbano Con el tema Del tema salud En lo que respecta El educómetro También vincular Una especie De asesoramiento En lo que respecta A diagramar Cuál es la política Que tenemos que aplicar Con el tránsito De acá a 10 años Porque un tema Que acá lo que hace falta También es planificación En este tema Y ahí es donde vamos A trabajar De manera muy firme A partir Del año 2014 Y es una de nuestras prioridades Sin dejar de nombrar Todo lo que hemos avanzado En lo que respecta Bueno que firmar Sigue siendo ejemplo A nivel nacional En lo que respecta El tema del casco Este año hemos incorporado En un periodo eleccionario El casco del acompañante Que también nos ha dado Un buen resultado Pero bueno Tenemos que profundizar Aquellas cuestiones Que hoy nos están faltando Y lo tenemos agendado Como una prioridad Para el año que viene A mí me preocupa Específicamente El tema de motocicletas Yo he visto cosas Yo he visto cosas alarmantes He visto pibes que le han doblado A las inspectores Las han mirado Y se le han reído Y bicicletas también El tema de la contramano En bicicletas es terrible Así que bueno Lo hemos puesto como prioridad Para el año que viene Esto lo hemos dicho Ya en algunos medios Y no solamente En lo que respecta A las políticas Sino también A todo lo que tiene que ver Con el espacio físico Que vamos a asignar Para este área Que para nosotros Va a ser prioritario Dos o tres cosas En realidad Porque sé que se nos va A venir el tiempo encima Para no perder este hilo ¿Qué cosas faltan De la gestión? Después hablamos Si vos querés De todo lo que hicieron No, no, no Está bien Lo que se hizo Está a la vista Y la gente lo sabe Uno no puede Acabondar en el relato Porque nos conocemos Todos en Firmat Y sabe Lo que hemos avanzado En estos años En lo que respecta A las políticas Que nos hemos trazado Desde el punto de vista De servicios públicos Obras públicas El tema de educación Todo lo que tiene que ver Con las capacitaciones Que se han dado De la municipalidad Bueno, lo central Que ha sido La parte participativa Desde el punto de vista De lo que es El peñamiento urbano Presupuesto participativo Educómetro Todo el trabajo Que se ha hecho Con las políticas sociales Hemos presentado Hace muy poco tiempo Un mapa de políticas sociales Donde, bueno Todos los lugares Que hemos tocado De la municipalidad Y que el Estado Tiene que estar presente Por el hecho De que, bueno Que tenemos que estar cerca De lo que menos tienen Bueno, la creación Del centro de la infancia Que también ha sido Para nosotros Un hito Y algo histórico Para la ciudad Poder generar Un espacio De contención Y de instrucción De niños De 4 a 12 años De lunes a viernes Donde celebrar el desayuno Del almuerzo La merienda Y como eso, bueno Todas las obras Que se hicieron en la ciudad Pero más allá de esto Javier, lo que voy a hacer Incapié recién En lo que nos falta Como recién le comentaba Eduardo Cuáles son las asignaturas Que tenemos pendientes Y cuáles son Los temas que nos hemos Propuesto como meta Para el año 2014 Y que seguramente Se van a terminar Algunos en el 2015 Tiene que ver Como dije antes El tema del tránsito Por supuesto El tema de la separación En origen Y el tema del tratamiento De los residuos Que es un tema muy importante Y es lo que se viene Nosotros ya este año Hemos firmado un convenio Con pueblos De localidades vecinas Para armar una microregión Y de esa manera Bueno, tener un tratamiento Diferencial En lo que respecta Al otorgamiento de préstamos Y subsidios Para empezar a trabajar Con la famosa Planta de reciclado Y tratamiento En nuestro predio De residuos Sumado a la separación En origen Trabajo que vamos a hacer Con la escuela A través de la coordinadora De medio ambiente Por supuesto Seguir avanzando En el tema de la salud Que es un tema muy importante Para la ciudad Y en el cual En estos dos años A través de la Secretaría De Salud Hemos hecho una recopilación Y una evaluación Recolección de todos los datos Vinculados al tema salud Hemos armado un informe anual En el cual Junto con el programa De municipios saludables Y del gobierno nacional Ya tenemos toda la información Que nos va a servir Como insumo Para a partir del año El año que viene Ya armar una sala De situación En el cual se van a mostrar Todos esos datos Y los cuales van a poder Acceder A través de la conformación De una mesa Intersectorial Que van a participar Todas las instituciones De la ciudad Que estén vinculadas Directa o indirectamente A la salud Para entre todos Poder abordar Y ver cuáles son Las prioridades En materia de salud pública En nuestra ciudad Por supuesto Seguir avanzando Con el tema de la seguridad Que es un tema candente Un tema en el cual Bueno, firmar No es una isla Y le llegó Como le ha llegado Al resto de las ciudades Del país Estamos ya trabajando Con el tema De la licitación Para las nuevas cámaras Estamos ya hablando Con proveedores Del servicio de fibra óptica Para poder instalar Todo lo que es El tema del monitoreo Seguir avanzando Con el tema De la patrucción urbana Hemos incorporado Nuevos móviles Por supuesto Seguir profundizando El trabajo en los barrios Con los foros barriales De seguridad Que lo hemos implementado A partir de ese año Algo que nos pedía la gente Y también, bueno Seguir con lo que te decía antes El tema social Para nosotros Es muy importante Los proyectos Que hemos presentado Este año En el gobierno De la provincia de Santa Fe Que nos ha dado Una mano muy importante No solamente Lo que tiene a ver Con el tema de la seguridad Sino en todos los servicios Obras, salud, educación Siempre la provincia Ha estado a la altura De las circunstancias Y bueno Hemos presentado dos proyectos Que hace muy poco tiempo Fuimos premiados Y fuimos En este caso atendidos Con dos subsidios importantes Para lo que tiene que ver Con el tema De las cámaras de seguridad Y este programa de vínculos Que es un programa De prevención social de delito En el cual pusimos como ejemplo Lo que es el barrio Centenario Un trabajo comunitario En el cual los objetivos Son priorizar los espacios públicos Mejorar la cuestión Y delicia del barrio En lo que respeta El tema de las fachadas El tema de las escaleras Aborrar talleres comunitarios Dentro del barrio Y por supuesto Bueno, lo más importante Llevar a cabo Talleres de capacitación Desde el punto de vista Laboral y educativo Todo esto A través de un convenio Que hicimos Con la Facultad de Humanidades Y bueno Son todas cuestiones Que tenemos que avanzar Con el tema de la seguridad Y después también Seguir trabajando En el tema de infraestructura Que es un tema Que bueno Como lo hemos dicho este año Con la famosa Y anhelada obra De la estación de bombeo De líquidos flocales Para el barrio de la patria Y la quemada Que ya está en marcha Que si los quieren En el mes de marzo A abril se termina A partir de abril Vamos a empezar Con el tendido De la red local Que ya fue incluido En el presupuesto Con fondos provenientes Del gobierno provincial Y del gobierno municipal Para que los vecinos Del barrio de la patria Lo que es legendario Barrio de la patria 300 familias Puedan disponer Del servicio de cloacas Y que lo puedan devolver En cómodas cuotas Eso va a ser A partir de que se termine La obra de estación de bombeo Por supuesto Ya presentamos El anteproyecto Estuve reunido La semana pasada Con el presidente de ASA Para todo lo que es El anteproyecto Para hacer el tendido Red local en lo que es El barrio La Hermosa Barrio Nadal Y todo lo que queda Del barrio Fredrickson Bueno, por supuesto Seguir insistiendo Con el tema del agua Estuve reunido Con el gerente de ASA En los cuales hemos conseguido Incluir en el presupuesto Para el año que viene El presupuesto de la empresa La construcción Del cuarto módulo De homos inversa Y las dos perforaciones Para la generación De agua en la ciudad Sumado bueno A todo tipo de obras Que tienen que ver Con el mantenimiento De la red de agua Estamos haciendo Desde la municipalidad El tendido De red local Y de agua potable Con fondos municipales Y con la ayuda De la empresa Hemos extendido Ante el fin de año 1200 metros Y seguir trabajando Bueno, con todo lo que Tiene que ver Con el tema de infraestructura Que ha sido votado También en los talleres De planeamiento urbano El tema de agua Yo sé que estamos pasando En el tiempo Esto que va a ser incluido En el presupuesto De la provincia O de ASA Para el próximo año ASA ya lo incluyó En el presupuesto Por supuesto Estamos hablando Alrededor de Son 3.700.000 pesos Pero bueno Eso está incluido Lo cual implica Y después bueno Tenemos que O sea Hacer el esfuerzo Para que la obra la hagan Por supuesto Que antes de hacer Esa obra Lo que sí se comprometieron Es ya a partir Del mes de marzo Venir a hacer Toda una inspección Como hacen cada dos años De toda la red de la ciudad Por el tema de fugas De agua Y todo lo que es El mantenimiento Que también colabora A mantener la red En vigencia Para bueno Para los vecinos Puedan mantener El servicio En base a como se lo merecen Pero tenemos que seguir Trabajando En esas cuestiones Y nosotros El agua a mi no me corresponde La EPE tampoco Pero como intendente Tenemos que estar Sentados golpeando puertas Para que nos tengan en cuenta Y para que todas esas obras Que podían ir a otras ciudades Vengan a la ciudad de Afirmat El día 7 de febrero Acá en la ciudad de Afirmat En el centro cultural Se va a hacer una licitación De la empresa provincial de energía Se van a abrir los sobres Por un presupuesto oficial De 34 millones de pesos Que es una obra Que va a hacer la EPE Para poner nuevos capacitores En toda la red Que va desde Rosario A Rufino En la red de alta tensión De 132.000 volt Y bueno Hemos conseguido Que esa licitación Se haga acá en la ciudad de Afirmat Porque Afirmat Es el epicentro de la zona Onde van a venir Presidentes comunales Intendentes Autoridades de la empresa Funcionarios provinciales Hacer la apertura de los sobres Y una obra que va a beneficiar A toda la región Y puntualmente a Afirmat Por estos problemas Que estamos teniendo hoy Con el tema de la media tensión De la alta tensión Que son cuestiones Que nos preocupan A todos los firmatenses En el propósito de ese tema Un diputado de justicialismo Pidió informe Porque la EPE No tiene ejecutado Todo el presupuesto Del 2013 Esto es un tema Para discutir También Más allá que no te corresponde A vos Pero lo agrego Porque si un presupuesto Se ejecuta por completo Eso es en la inversión Sí, hablan de algunas Sub ejecuciones Hasta el punto Bueno, también hemos conseguido Para el 24 de enero El famoso tema Que hace un año Que pasó Va a ser un año El tema del incendio El siniestro que hubo En la estación transformadora De la ruta 23 El 24 de enero En la sede de la EPE En Rosario, Oroño Al 1200 Se va a hacer también La apertura de los sobres Para llevar a cabo Toda la obra De ingeniería electrometránica Para volver A la estación A la situación Que se encontraba Antes del siniestro Nuevas celdas Nuevos cables subterráneos Una inversión De 1.800.000 pesos Que la empresa va a hacer Para poner en condiciones Mejor dicho El siniestro que hubo En la empresa Hace un año Todas cosas que bueno Que nos estamos moviendo Estamos trabajando Y es nuestro deber Desde ya bueno Siempre destacando el apoyo Del gobierno de la provincia Una última Porque los vecinos De Barrio de la Patria Me lo dijeron El tema de la plaza Belgrano Por ahí necesito Un poco más de luz Bueno Creo que en el presupuesto No salió a elegir En el presupuesto Pero estaba Bueno mirá Eduardo Este año hemos Hecho toda la iluminación De la Mariano Moreno De la plaza Barrio Frey Son obligatorios Estaneros Lopi Y bueno También vamos a hacer lo mismo En la plaza Belgrano Del barrio de la Patria Ya estuvimos hablando Otra vez con la vecinal No habían hecho ese planteo Se reemplazaron Algunos focos Pero hay lugares Donde hay mucha arbolera Y especialmente Así que está el compromiso Asumido Que se queden tranquilos No solamente la plaza Sino también la plazoleta Que está en la entrada De Boulevard Colón Y también había un compromiso De la municipalidad No la Cheguigarra La que está en Boulevard Colón Y Truta 93 Donde estaba ¿Al lado de la capilla? ¿Atero de la capilla? No, en la esquina Ah, esta esquina quedó muy oscura Que sí, una plazoleta Donde estaba Se había tirado abajo Un quincho que había Y bueno Y ahí Vamos a poner también Nuevas luces Así que bueno Si estamos trabajando O en los barrios Que la gente entienda De que bueno De que nunca vamos a dejar De atender los barrios De la ciudad Y más en lugares Que se van a llevar adelante En todos estos lugares En el verano Empezamos con los talleres Con los ciclos de cine Asilo Verde Exactamente Un lugar que tiene que estar iluminado Para que la familia pueda ir Divertirse Y bueno Pasar un buen momento Estamos Recuerda un traspasado de tiempo ¿Qué va a pasar Con la mini ciudad vial? La mini ciudad vial En pocos días Vamos a empezar a hacer Todo el trabajo Del consolidado de la calle Del terreno Tenemos que sacar Todos los yuyos Llevarlo a tierra Tierra colorada Lo vamos a hacer con cal Y bueno La empresa Sabic En la cual terminamos De hacer 10 cuadras Hace muy pocos días Les quedó Algunos trabajos pendientes Y una vez que terminamos De hacer el trabajo Vamos a hacer todo Estabilizado con asfalto Y bueno La vamos a terminar Un compromiso asumido Con los chicos De la escuela hermana Con el grupo de docentes En la cual está No solamente la municipalidad Trabajando Sino también están Los amigos De club de autos antiguos Así que un proyecto En el cual Se inició Y lo vamos a terminar Esperábamos Que venga la empresa Para hacer el asfalto Y también La semana que viene Vamos a estar Inaugurando La pista de skate Que bueno Que también ahí Hubo un aporte Muy importante De la municipalidad En lo que respecta A todo el piso A todo el nuevo piso Que se hizo en la pista de skate En base a un pedido De los chicos Y también participó El gabinete joven Junto con la municipalidad Y la fundación Planauto En todo lo que tiene que ver Con el alumbrado Vamos a poner luces De energía renovable O sea Energía solar Donde ahí ha hecho Un trabajo muy importante El gabinete joven De la ciudad Por un proyecto Que presentaron En el gobierno De la provincia Recibieron dinero Y bueno Junto con la municipalidad Y Planauto Se están poniendo las columnas Así que eso La semana que viene Vamos a la inauguración De ese espacio Que también es el epicentro De nuestra ciudad Para la juventud Leonel Muchísimas gracias Por tu tiempo No sé si querés dejarle Un mensaje a la gente Ya en este cierre de 2013 Y pensando en el 2014 Que se viene Sí Desde ya En ningún lugar Agradecerle a ustedes Por el espacio Que nos han dado Durante todo el año No solamente a mí Sino a todo el equipo De trabajo La verdad que a través de ustedes Hay veces que no podemos Llegar a la ciudadanía Y lo hacemos a través Del canal Que nos dan una mano Muy importante Para informar Todas las cuestiones Que salen de la municipalidad En lo cual La municipalidad Es una gran generadora De información para la ciudad Y después bueno Para la ciudadanía A decirles bueno Que pasen de la mejor manera Estamos en víspera Ya de fin de año Que de la mejor manera Junto a sus seres queridos Sus amigos Que traten de disfrutar Sus vacaciones Que el 2014 Nos agarre Que es un mes Un año Mejor dicho El encuentro La armonía Que bueno Que vengamos todos Con las pilas recargadas Para seguir trabajando No solamente por nuestra ciudad Sino cada uno En su lugar de trabajo A seguir contribuyendo A esta armonía A la convivencia Al respetar al otro Al escuchar Para tratar todo Bueno Cada uno en su lugar Poder fomentar Y contribuir A la paz social Que es lo que necesitamos Todos los argentinos Así que Feliz 2014 Y decirles que Estamos a disposición Si vamos a seguir trabajando Con la mejor de las intenciones Para que FIMAR Siga estando en el lugar Que se merece Nuevamente muchas gracias Y feliz año Gracias a ustedes Bueno La palabra del intendente Leonel Maximino Muchísimas cosas Para hablar Seguramente han quedado En el tintero Pero es una cuestión De tiempo Que priorizamos Estas que estuvimos Tocando en el día de hoy Pero no vamos a faltar Oportunidad para volver A tenerlo acá Después vamos a tener Vamos a ir al rotondo Vamos a ir al rotondo Atento con los chicos De la colonia Con los profes Exacto Los Guayabera Tenemos dos CD para regalar Siga llamando Al 421-988 Vamos a estar haciendo El sorteo En el día de hoy Vamos a tener Algunos bloopers Donde va a estar Leonel Maximino Ya se está sacando El micrófono Va a estar El intendente Maximino También en algún blooper Y nos vamos a ir a la pausa Con lo que pasó anoche En Hacedores de Canciones En la Plaza Rivadavia Cualquiera te puede escuchar Hablar o verte Sin darse cuenta Que viene lo más vital Tu voz y tu mente Y tú se me va Y estás Siempre acá Y yo sin poder Nunca lo puedo amar Yo voy a decir Y yo sin poder Nunca lo puedo amar No, 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 no No, 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 no Muchas gracias Modernizá tu living cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llamanos al teléfono 03465-154-1773 Carreras www.tdconline.com.ar Tenés acceso a toda la programación de TDC Y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas Recordá www.tdconline.com.ar TDC Tu manera de ver las cosas Vos sos parte de una provincia que avanza Cuando tejés lazos con jóvenes emprendedores Cuando accedés a espacios que te contienen Cuando hay oportunidades en el lugar donde naciste Cuando no te sentís aislado Vos sos parte Cuando en los momentos difíciles sos solidario Cuando tu apoyo alienta a seguir adelante Cuando se reconocen tus derechos Y tus derechos Cuando podés proyectar tu futuro Cuando ves que se hacen las obras necesarias Cuando celebrás la imaginación y el encuentro Vos sos parte Cuando elegís el deporte y la convivencia Cuando las políticas de salud piensan en tu salud Cuando todo se te hace más fácil Cuando se acortan las distancias Cuando se amplían horizontes Cuando se reconstruye la memoria Cuando decidís darte una segunda oportunidad Vos sos parte de una provincia que avanza Porque todos somos parte Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Te invitamos a recibir el verano en forma Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir Te ofrecemos sala de musculación Rutinas Clases de localizada Yoga Pilates reformer En camillas Acercate a nuestro nuevo local En calle Alvear 1145 De lunes a viernes De 18 a 21 y 30 Atención personalizada CIEM Centro de diagnóstico por imágenes Con la tecnología más avanzada Y a la vanguardia de la medicina Panorámica digital directa Radiografía digital convencional directa Ecógrafo 3D y 4D Densitómetro Mamógrafo digital Tomógrafo helicoidal CIEM Imágenes En firmat Al servicio de la región Carlos 12 1115 Y Aldear 1140 Teléfono 03 465 421 777 Y 421 441 CIEM www.ciemimágenes.com.ar Rodados Gaby Te esperamos para estas fiestas Con los mejores juguetes para niños Deja que Papá Noel pase por tu casa Tenemos los mejores precios Y un gran descuento en pago al contado Con tu compra te damos un número Para participar de un gran sorteo Para Reyes Sorteamos una bicicleta por Lotería Nacional El 4 de enero de 2014 Aceptamos todas las tarjetas Te esperamos en Rodados Gaby Bien, recordamos que la gente de L&A te espera para tu vestido de 15 novias Y diferentes ocasiones Son vestidos a medida Excelente calidad y variedad de tela Y confecciones Todos los clientes que desde el 2 de enero Hasta fin de febrero Adquieran su vestido O encarguen su vestido Tienen un descuento especial Que va a ser la gente de L&A De un 15% Alicia, bienvenida ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Todo bien? Así que dije que era el último programa de la semana No, es del año Está bien que me corrijas Siempre me está corrigiendo con los acentos Claro Yo escuché de la semana Es del año Bien O sea, en la semana El jueves tenemos que hacer programa Así que Nico Gato, el jueves Eduardo Hay que ser Claro Es verdad Bueno ¿Qué tenemos en el día de hoy? Yo vendí que Alquel que se iba de vacaciones Le vamos a acercar algún consejito Sí A ver Hay bastante para hablar De los preparativos Para hacer un viaje seguro Lo que hoy vamos a ver Es lo que sea Lo que Respecta a la parte automotor Es decir ¿Qué tengo que tener en cuenta Antes de salir con mi vehículo A las rutas? Así que lo invitamos al señor director Para compartir una entrevista Que hicimos En Méndez Automotores Con uno de los chicos Y principalmente Con el tema De Bueno Todo esto de la policía Y todo eso El tema de las luces Que anden luces altas Luces bajas El kit de seguridad Control de libra De las gomas El estado de las gomas Cuando se controla Tiene un testigo Ahí la goma Una marca El tema de la alineación Balanceo La libra Y todo eso Freno Controlar el freno El estado de las patillas De freno Aceite Niveles Agua del zorrino Agua del motor Líquido de dirección Controlar el tren delantero El tema de Rótula Extremo El estado de amortiguadores Amortiguadores traseros El tema del freno de mano Todo lo que Rótula Buje parrilla Todo lo que es Tren delantero Controlar niveles El aceite El aceite Que esté bien A nivel El aceite de motor Después tener aceite de dirección Porque si no la dirección Se pone dura El aceite de motor Se cambia cada 10.000 kilómetros Bien Lo que es dirección hidráulico 40.000 o 50.000 kilómetros A igual que el líquido refrigerante Del motor Líquido de freno Que bueno Los autos nuevos Trabaja el tema de Embraje también Si falta o está En mal estado Te quedas sin embraje El tema del limpio Para brisa También tiene un depósito Donde se Tiene agua Para En el caso De que Cubia o no sé O imperfecciones En la ruta Que tengas Para limpiar Lavar Para brisa Bien Bueno Escuchamos a Damián Que es uno de los empleados De Mendes Automotores Donde nos explicaba Un poquito En referencia A los neumáticos A los distintos líquidos Que lleva El automóvil Interesante Como para A ver No podemos salir Así a la ruta Sin hacer Una pequeña Un pequeño mantenimiento Del auto Y ahora Lo más importante Vamos a ir A lo que necesitamos Llevar Como un kit De seguridad Que tenemos Primero En este kit De seguridad Tenemos El matafuego Que el matafuego Es importante Saber Que se lleva Fijo Pero dentro Del habitáculo No en el baúl Bien Eso va Dentro del habitáculo Tiene que estar En un lugar Fijo Para no lastimarse Con respecto A las balizas Portátiles Las balizas portátiles Tienen que Digamos Son triángulos Reflectivos Y que tienen Siguen las normas IRAM Y lo ideal Para poner Las balizas Si estamos En una ruta Común Está bueno Ponerlas 75 metros Aproximadamente Antes Y después Del vehículo Ya si estamos En una autopista Como estamos En una autopista Van todos los autos En la misma circulación En el mismo sentido De circulación Por lo tanto Vamos a Ponerla A 75 metros Y después Otros 75 metros En total Sería 150 metros O sea Antes del auto En el caso De la autopista Son dos veces Antes del auto En la ruta No Y acá Quiero aclarar esto En el artículo 40 En el artículo 40 De la ley Nos dice Nos pide Vaca fuego Y baliza Cuando hablamos De botiquín Bueno a ver Sería importante Llevar Si quieren llevar Un botiquín Ante un grave accidente El botiquín No nos va a servir De nada Pero a veces Si vamos con chicos Y se No sé No es Por ley No hay que llevarlo Y después Otro Para sacarlo La sábana mortuoria La sábana mortuoria Es todo un comercio No lo pide la ley Nadie le puede exigir Llevar semejante Cosa horrorosa Si, si Además pensar En ir a comprar Este elemento Después por ejemplo Están los chalecos reflectivos Que tampoco Por ley Hay que llevarlo Pero por ahí Estaría bueno Porque si Se pincha Que se yo Un neumático Y tengo que estar Es algo de prevención Pero ojo No lo exige La ley Igual que una linga Una linga A ver Para que me sirve Ante alguna emergencia Un remolque Bueno Pero no es Exigible Solamente mata fuego Y baliza fuego Las balizas del auto También se pueden utilizar Se pincha una goma Pero tengo que poner De esta que está No Estas son Obligatoras Obligatoras Ese es un detalle A tener en cuenta Y vos marcabas Que atención a la gente Que vaya de vacaciones Mucha gente va a la costa Y mucha gente va a Córdoba Que se está hablando De lo que se va a venir En los controles No, no Es que ya está Por ley Solamente lo puede aplicar La policía caminera De la policía caminera De Córdoba Pero es la que Nosotros encontramos Comúnmente Y la tolerancia Algolemia Es tolerancia cero No estamos hablando Dentro de las ciudades Porque dentro de las ciudades No han No han tomado Algo así en común Sino que esto es Solamente tolerancia cero En la policía caminera Sí, a mí Igualmente Está bárbaro Todos los controles Pero te hacen Los controles Cuando salís de Córdoba Cuando entrás no Porque quieren Que vaya a gastar Te lo hacen cuando salís Y no hacen Los controles En la noche Porque en la noche Nos volviste en Córdoba En Carlos Paz O sea que también Digamos Nos queremos poner En algunos casos A recaudar Y en algunos casos Pensamos también En la seguridad De la gente Estamos tan lejos De tener una Una buena cultura vial Bueno Pero hay que seguir peleando Y de este espacio Le vamos a seguir dando Yo puedo Mis saludos Mis saludos van todos Pero así Babero Para mi nieto De dos años Y cinco meses Que hoy Me dejó de lado ¿Por qué? Te dejó de lado Hoy que hacía calor Está justo Sí, porque íbamos En auto Y cuando llegamos El semáforo Estaba en rojo Y empezó Rojo no Rojo no Y se pone verde Y dice Verde vamos Así es Verde vamos O sea que ¿Esto es responsabilidad De la abuela? No, del papá Ah, muy bien Y acá lo tengo que felicitar A mi yerno Porque realmente Me dejó sorprendido Los chicos son los que más aprenden Y los que lo llevan más A la práctica Sí, sí Tendríamos que aprender de ellos Bueno ¿Le queda algo más? De desearles a todos O despechamos para 2014 No, desearles a todos Un feliz año Y que sea un año De salud De trabajo Y amor Muy bien Alicia Muchas gracias Ha sido muy productivo Y vamos a seguir Y se va a venir En el programa Señales para la vida Esto sigue también Porque hay otra parte Una segunda parte Muy bien Lo vamos a tener Que tenga un buen cierre De año Y mejor arranque La Universidad del siglo XXI 106 de 16 a 21 horas El prefijo es 03465 Si no estás en la ciudad de Firmat Antes de ir a Eduardo Se necesitan mozas Para el bar de la pileta de la Villa ¿Eh? Claro Comunicarse al 1559 37 77 1559 37 77 O llegarse personalmente Al bar ahí en la pileta de la Villa ¿Por dónde vamos? ¿Por el momento? Creo que tenemos algo aquí De la colonia de Lortondo Cambiamos Ah, cambiamos de guión Bien No, no, no Era mío el tema Los chicos de Lortondo Tienen donde ir Tienen un lugar Tienen un espacio Que es el Atlético de Lortondo Tiene que ver con la colonia de vacaciones Colonias hay en todos lados Nosotros a la vez que vamos recorriendo la región Siempre elegimos cuando Tenemos la posibilidad de quedar Y de alguna manera Representar lo que sucede Con los chicos de ese lugar En una colonia En este caso Elegimos Y en un día que estaba realmente Complicado por la tormenta Después terminó lloviendo A la colonia de Atlético Lortondo Donde Estando un día complicado Estaba lleno de chicos igualmente Bueno Estamos en la colonia de Atlético Cuéntenos un poco Profes Ustedes que están todo el día con los chicos Hay una gran cantidad Hoy El día no acompaña Pero vienen igual ellos Sí Aprovechamos días de sol De lluvia Los días que están lindos Aprovechamos a hacer actividades En La Mariana Que es el polideportivo Con el que cuenta el club Y los días de lluvia Actividades en los lugares cerrados Como en gimnasio La cancha de paletas ¿Este año es la misma cantidad que siempre? ¿O parecería que hay más? Más o menos manejamos siempre Los mismos números Estamos alrededor de 130 chicos Que van desde los 3 años A los 12 inclusive Profe, ¿y los varones Cómo nos hacen quedar? Porque había algunos Vagonetas bárbaros por acá Y hay algunos Que nos hacen quedar un poquito mal Pero nada Tranquilo, tranquilo Se pueden aguantar por ahora ¿Viene campamento también En la etapa final? ¿Cómo lo darman esto? Sí, siempre contamos con dos campamentos Uno para los más chicos Y el segundo Es para el segundo El grupo más grande Que comprende 10, 11 y 12 años Que ese generalmente Lo hacemos en otra localidad ¿Tiene pensado a dónde ir? Estamos Todos los años Se fue a Colón Calculamos que este año No va a ser la excepción Calculo que volvemos Bueno, ¿hasta cuándo van a estar trabajando este año? Va este 2014 Estamos hasta mediados de febrero Hasta la segunda semana de febrero Está Flavia y Mauro Dos de los profes que están También está el tanque Le mandamos un saludo Por supuesto que también trabajan en otro lugar Ahí estábamos en las instalaciones de Atlético Donde está la pileta En el complejo Que se llama La Mariana Allí trabajan otras actividades Los chicos de la colonia Atlético ¿Dijiste tanque? Sí Otro tanque El tanque que yo conozco Hay dos tanques De cañada de luz Está Sandro Marquezini Que ahora lo repatrió en el Murphy Que me ha hecho ganar un concurso de cuentos Gracias Y el tanque Alvarado de Lortón Ah, el tanque Alvarado Está bien Está muy bien Bueno Nos vamos a ir a la pausa Tiene que ver en este caso Contarles Antes de ir con Hacedores de Canciones Ya en la última parte Le decía que tuvimos un problema técnico En la nota que le hicimos hoy A la Secretaria de Prevención Y Seguridad Ciudadana Silvia Rocha Seguramente el jueves Vamos a volver sobre el tema De las 36 cámaras De videovigilancia Que se van a instalar en la ciudad de Firmal Porque ya hubo una reunión Y nos va a estar contando Y les va a estar contando De qué manera se van a instalar Todo lo que tiene que ver Con el centro de monitoreo A cargo de quién va a estar ese monitoreo O sea, quién va a mirar las cámaras Cuántas cámaras puede mirar una persona Cuánto tiempo puede estar una persona Mirando una cámara con cierta atención Para después saber Cómo orientar el llamado Si tiene que ser a bomberos Si tiene que ser a policías Si tiene que ser a guardia urbana Esa es la idea Inclusive nos mostraba a nosotros Porque después va a haber cierta privacidad Entre comillas Respecto a la ubicación de las cámaras Dónde van a estar Para conformar un anillo Lo demás lo van a patrullar Desde la guardia Y también la policía El jueves vamos a tratar De tener la presencia O en vivo de Silvia O la palabra de ella Pero la otra nota que no vamos a tener el jueves Tiene que ver con Los operativos de seguridad De control de alcoholemia Que se van a reiterar Atención Martes por la noche Madrugada Del miércoles O sea Cierre de el año 2013 Para el 2014 Eduardo Lo que tenés en cuenta Nos decía Los inspectores Y nos comentaba Silvia este tema Mucha gente caminando ¿Eh? Salió a los boliches Muy bien Esto fue un tema Para tener en cuenta A favor Porque la gente Tomó conciencia Aquel que se pudo ir En remedio en taxi Lo hizo Pero mucha gente caminando Mucha menos gente en auto Y esto es De alguna manera Es que nos tenemos que ver nosotros Primero Indudablemente Esto está bueno Después la queja es que Mucha gente junta en el boliche Hacen algunos demanes Bueno Todo no se puede Hay que tener un poquito más De tolerancia Y también hay que controlarse Un poquitito más A la hora de Sobre todo Destruir lo que no es nuestro ¿No? Pero bueno Dañino siempre Sobre 100 Hay 3 dañinos Por eso Que quedan a la vista Digamos Lo que rompieron Queda más a la vista Que todo lo bueno Que se produjo No son todos Lo que destacamos No obviamos lo otro No es que lo miramos para nada Bueno que rompan No Digamos Cada cosa en su lugar Pero lo destacable de esto Que cada uno tomó conciencia Y bebió alcohol Fue caminando No manejó Esto es importante Teniendo en cuenta Va a haber controles de alcoholemia También A fin de año Hacedores de canciones Última parte Volvemos Con el sorteo Del CD de los Guayabera Y también con algunos Errores Bloopers Lo que usted quiera De lo que ha pasado A lo largo de este 2013 Dime hacia donde voy Y si hay a donde ir Busca algún color En tu mente gris Porque siempre estás mejor Cuando no mentir Prende tu ilusión Y empieza a sonreír Es así Es así Es así Es así Es así Estás en un callejón Y no puedes salir El mundo no es para vos Menos para mí Pero ahora estás mejor Ya no sonreís En dudas de pie Vas a salir Costumbres argentinas Costumbres argentinas Talabartería El lugar donde la identidad de nuestro pueblo Está presente Con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres Mantas Bombachas Chalecos de lana Camperas de lana Suéteres Carteras Billeteras Monederos Todo en cuero Mates Bombillas Billutería Pajminas Boinas Cuchillería Alpargatas Y para el trabajo del campo Monturas Estribos Lazos Rebenques Accesorios en alpaca y cuero Costumbres argentinas Carlos Casado 831 firmat Elia Boutique de tela Diseños de alta costura 15 años Graduaciones Madrinas Novias Diferentes ocasiones Diseños a medida Excelente calidad en tela y confección Zapatos a medida También te ofrecemos prendas a medida Diferentes texturas y diseños de cueros Lugarini En Rosario Lo encontrás en calle Presidente Roca 815 Elia Boutique Te espera en corrientes 1198 03465 1543 4699 423 348 Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Gini 6 Gini 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 6 Y convertí tu suerte en millones AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctrica y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmad Santa Fe Teléfono 03465 422 422 420 201 Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Calidad de trilla En cualquier condición de cultivo MEF Un negocio con más de 25 años de trayectoria Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria MEF es el lugar más completo en Firmad y en toda la zona Con una amplia variedad de productos y marcas En su amplio local podés encontrar Veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales Tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED Materiales eléctricos Firmad Avenida Cincuentenario y Ruta 33 Teléfono 03465 423 829 Rodados Gaby Te esperamos para estas fiestas Con los mejores juguetes para niños Dejá que Papá Noel pase por tu casa Tenemos los mejores precios y un gran descuento en pago al contado Con tu compra te damos un número para participar de un gran sorteo Para Reyes, sorteamos una bicicleta por Lotería Nacional el 4 de Enero de 2014 Aceptamos todas las tarjetas Te esperamos en Rodados Gaby Sigamos juntos haciendo los sueños realidad Construyendo una ciudad que crece con la participación de todas Con vocación de servicio y compromiso Cada uno de nosotros contribuye al bienestar de la comunidad Firmad es nuestro hogar y cada vecino es protagonista Muy feliz Navidad Y un gran año nuevo para todos Costumbres Argentinas Talabartería El lugar donde la identidad de nuestro pueblo está presente Con una exclusiva línea de ropa para damas y hombres Mantas Bombachas Chalecos de lana Camperas de lana Suéteres Suéteres Carteras Billeteras Monederos Todo en cuero Mates Bombillas Billutería Pajminas Boinas Cuchillería Alpargatas Y para el trabajo del campo Monturas Estribos Lazos Rebenques Accesorios en alpaca y cuero Costumbres Argentinas Carlos Casado 831 Firmad LIA Boutique de tela Diseños de alta costura 15 años Graduaciones Madrinas Novias Diferentes ocasiones Diseños a medida Excelente calidad en tela y confección Zapatos a medida También te ofrecemos prendas a medida Diferentes texturas y diseños de cueros Lugarini En Rosario Lo encontrás en calle Presidente Roca 815 LIA Boutique Te esperan corrientes 1198 03465 1543 4699 423 348 Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465 422 422 420 201 Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Un par de cosas para decir Se viene una tormentita Esperemos que no pase nada Hay una alerta metrológica Si, la alerta estaba Y hasta la madrugada 20 horas desde las 4 de la tarde Bueno, así que A tener cierto cuidado Sobre todo a la hora de No salir Si lo tiene que hacer Inevitablemente Por una cuestión laboral O de algo familiar Pero si no evitarlo Porque la tormenta que se viene Es bastante importante Esperemos que no pase nada Después vamos a estar Con el pronóstico del tiempo Un par de saludos Antes del sorteo Del CID de los Guayabera Feliz año Y un mejor 2014 Para todos los que Hacen TDC De parte del establecimiento Galedudio de los Quirquinchos Gran saludo Para la gente de Galedudio de los Quirquinchos Porque además No habían mandado Para Nochebuena Y yo me olvidé De saludarlo Y tengo alguno más por acá Yo con uno personalmente Que vino aquí A la puerta de estudio Canaco Que estuvo en Encerrá sin Canaco Si no me equivoco Dejó saludos aquí Bueno Y ahí vino a hacer una pregunta Y ya salió del IND Cristina de Melincué Que nos manda también saludo Y que nos ve siempre Y nos desea feliz año Gracias Cristina Y también para vos Y bueno Me había mandado un saludo En realidad Un mensaje para el intendente Que tiene que ver con Preguntar qué pasa Con los caballos Que están atados En los distintos lugares De la ciudad Con alta temperatura Es verdad Es verdad Que nos suelto Y abajo del sol Y abajo del sol Sufriendo Todo un tema Bueno Algunos saludos más Que estamos cumpliendo Ya vamos con los grupos Tengo un saludo para Magalí Sánchez Que cumplió año del día de ayer Amiga de Julia Que nos invitó también A tomar algo y a comer Un saludo muy grande para Magalí El niño que le va a dar la suerte En esta cámara Bien Allá Ah Tenemos lo de Optica Ponce primero Bueno Vamos con lo de Optica Ponce primero Para mí no es mejor el punto Exactamente Optica Ponce está en Buenos Aires 948 de la ciudad de Firmat Usted va a ver ahí Precisamente la dirección El teléfono Para poder comunicarse Digo la gente de Firmat Y fundamentalmente La gente de la región Porque va a encontrar en Optica Ponce Todo Desde lentes recetados Lentes para sol Ahora se viene la temporada verano Usted seguramente los necesita Además de lucir mejor Bueno Lo va a encontrar ahí Lentes de contacto Los multifocales Pensando en mí Por ejemplo En uso de lentes de contacto Y tengo este tipo de lentes multifocales Ortopedia Audífonos Buenos Aires 948 de la ciudad de Firmat Optica Ponce Un gran saludo para Gualdemar Y su familia Ahora sí Tenemos dos CD de los Guayabera Que están sonando Mirá Sonaron en vivo La semana pasada aquí En siete días Si no me equivoco Exactamente Venieron el lunes pasado No, buen viernes El viernes pasado Este no El viernes Bueno Tenemos dos Gracias a la gente que llamó No entran tantos llamados En una hora Eduardo Se toca aquí Y ahorita Lee Saca ¿Están los bloopers? Ya están los bloopers Está el primer ganador Este Se los lleva Se los lleva Se los va Se lo va a poner mañana de noche Seguramente Julio Pedraza ¿Puede ser? ¿Está bien? ¿Se ve ahí? Sí, dije Está bien arrugado Letra chica Pero es así Es Julio Pedraza Ahí le ponemos Uno de los Y otro más Segundo numerito Se hace bien Los Guayabera Este seguro Una dama Lo sé por video Ahí está En el tacto lo tiene Eduardo Y hacer dos Porque en este caso Marta Saracho Del barrio Ahí está Marta C Te ganaste El barrio de la patria El CD No sé cómo hacer Para que lo vengan a buscar No me pregunto En algún momento Se lo vamos a dar A partir de jueves Se lo puede llevar Eduardo Lacasta A Marta Ahí está En el barrio Bueno ¿Qué hacemos? Vamos a las placas Vamos a hacer así Vamos a las placas Y nos vamos con los bloopers ¿Le parece bien? Así cumplimos con todo Vamos a las placas Si lo aguanto ¿Cómo no lo voy a aguantar? Gran saludo para todos Mientras tanto Le digo a todos Los que trabajan aquí A todos los que nos ven Cada uno de los días De lunes a viernes El que nos puede ver El jueves El miércoles El martes A la noche A la mañana A la tarde Siempre que estén con nosotros Está bueno Que puedan entendernos Un saludo Yo le quiero mandar Muy grande A la vecinal del barrio La Patria Que este año ha trabajado mucho Y que nos ha tratado de maravilla Vamos a las placas Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno No me diga que no tenemos El significado de los números A la cabeza El 7.202 Segundo puesto El 5.958 Qué grande Acá está El 2 es el niño Y el 58 El ahogado Tercer lugar Para el 6.966 El cuarto El 8.248 El quinto El 8.164 El sexto El 5.912 El séptimo El 4.862 El octavo El 8.198 El noveno El 4.357 Y el décimo Alguno seguramente El 9.188 El 1.297 La cabeza De la quinera De la provincia De Buenos Aires Que es la mesa Segundo lugar El 8.693 El 93 El enamorado El tercero El 7.788 El cuarto Para el 43 El quinto El 3.832 El sexto Para el 1.095 El séptimo El 8.754 El octavo Para el 7.825 El noveno El 68 Y cierra El décimo lugar El 9.183 ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué pronóstico? Martes Miércoles Jueves Lluvia Lluvia, lluvia, lluvia Martes mínima 21 y 30 Va a ser calor y lluvia El miércoles 30 y 18 El jueves 16 Y 25 Espero que mi mamá Esté mirando Bien por mi hermana Que ya buscó El lugar cerrado La felicito públicamente Acá me dice mi amigo Sergio Vila Un tipo de campo Que no va a llover Acuérdense Si te llueve Acuérdense No estaba anunciado Para la noche Estaba anunciado En noche de hoy Madrugada Y mañana de marzo Esperemos Soja 2180 Trigo 1500 pesos Girazol 1820 El maíz 1030 Y el sorgo 760 Cuando llueva mañana Se acuerda De ahí del amigo Dilo Max Es un gran pronosticador Nos estamos yendo Nos vamos a ir Con los bloopers Volvemos el jueves Ya en el 2014 Va a ser el primer programa De TDC Noticias A quien quiera Agradecer No, yo creo que De mi parte Al igual que Gonzalo A toda la región Que nos recibe Realmente de maravilla Que nos Nos reconocen Digamos Como una fuente Fidedigna Para trabajar Para informar Cada una de las localidades Y realmente En todos los lugares Donde vamos Nos tratan de maravilla Por todos ustedes Presidentes comunales Instituciones Y para afianzar Mucho más el vínculo Brindamos por ustedes Y que tengan un gran 2014 En mi caso Yo quiero agradecer A todos los que trabajan En el día a día Acá Y que hacen posible Que nosotros Desde el aire Podemos contarles Podemos poner la cara Y lucir Si se quiere No por nuestras caras Sino por el trabajo Desde la gente De producción de TDC A cada uno De nuestros compañeros Camarógrafos En control Nuestro director Walter Diegue Nicolás Labombarda La gente que hace La producción también Desde Venado Chuchú Fantasía Para el amigo Dalmaso Nuevo compañero Para Pablito Almena Que ha trabajado A lo largo del año Con nosotros también A todos los que pasaron Por nuestro noticiero Y contribuyeron Para sumar Cristian Pérez Que lo hace Con las publics Siempre dando una mano Y bien predispuesto Y mucha gente que trabaja Los chicos del deporte Que ceden el material Y nos aportan algunos datos Digo De todo el equipo De trabajo de TDC Por supuesto Que tenemos muchas fallas Mucho por mejorar Mucho por sumar Al programa Pero hay una idea Hay una decisión De estar informando Y la idea también Es que ustedes Comprendan Entiendan Y se sumen ¿Qué quiero decir? Comprendan y entiendan En la disidencia Podemos opinar igual O diferente Pero respetarnos En lo otro Entiendan Que esta es una vía Que es un canal De información Que estamos con ustedes Que se puedan acercar Que nos llamen Al 421-1988 A veces no llegamos A todos los lugares No es que no querramos hacerlo A veces desconocemos Por propia incapacidad O a veces no podemos Por tiempo Pero si estamos abiertos A que nos llamen No nos molestan Al contrario Nos hace bien Estar vinculados Estar relacionados A través de la información Así que Para todos Los que estuvieron en el noticiero Y los que quisieron estar Y no pudieron Porque no sabían Cómo hacerlo Nosotros estamos abiertos Y disponibles para todos Un feliz 2014 Lo hacemos nosotros En el día a día Cada uno de nosotros Formamos nuestro propio año Bueno o malo Obviamente que en el camino Hay muchas cosas Pero seguramente Con fe Con ganas Con unión Las cosas salen adelante Nos vamos con un brindis Simbólico Junto a Eduardo Y nos despedimos Con algunas Algunas de las perlitas Que seguramente Van a ser muchas más Para fin del 2014 Que arranquen bien el año Sobre todo Arránquenlo con quien quieren Digo en familia Pero ahí no la tiene Con quien más quiere Esté cerca Hágalo con un brindis Con un abrazo Y a tirar para adelante ¿Qué te pregunte? No, arrancá como si fuera Una entrevista normal Así yo el último Me pego ¿Entendés? Bueno Visto Nacho Contame un poco ¿Qué estás organizando? ¿Qué estás organizando Para este fin de semana? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes van a venir? Bueno Ante todo Muchas gracias A las autoridades del canal Por ¿Por qué? Si toda esa boludez Es que yo la voy a editar ¿Vos querés que la ponga eso? No, no ¿Vos entendés que yo te voy respondiendo Que voy a editar? No Zafamos Este se salió, ¿no? Sí, este Nunca contemplamos la posibilidad De que se caiga ese El pituto de María Marta Ahí, boludo Visto Nacho Contame un poco ¿Qué estás organizando? ¿Qué estás organizando Para este fin de semana? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes van a venir? Bueno Ante todo Muchas gracias A las autoridades del canal Por ¿Por qué? Si toda esa boludez Es que yo la voy a editar Bueno Nacho Contame un poco ¿Qué va a pasar este fin de semana? El domingo Porque por ahí Hace falta Con el limpia parabrisas El tema del limpia parabrisas También tiene un depósito Donde se Tiene agua Para En el caso de que No sé Algo No Sí, no Para En el caso de que No sé Algo No No Producen Por Personas que tienen Antecedentes Con lo cual Nosotros tenemos que tratar de Para ¿Puedo bajar la música? ¿No se puede hacer un reportaje? Nosotros tenemos que tratar de Para ¿Puedo bajar la música? ¿No se puede hacer un reportaje? Para ¿Puedo bajar la música? ¿No se puede hacer un reportaje? ¿Cuál sería tu estado civil? Locura Esta es la verdad Estado civil locura ¿Cuál sería tu estado civil? Locura Esta es la verdad Estado civil locura Alexandro Enrico Y en este acto En este momento Bueno Algo muy especial La verdad que Para nosotros un orgullo Un honor Es la Es la ¿Cómo es? Es la Empezamos a nuevo Empezamos a nuevo Empezamos a nuevo Porque Me 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 Para Hace 5 horas Que me estás llamando ¿Puedes ver esta Mar del Plata? ¿Ya han avanzado en esto? Porque también tiene que haber Una aceptación de parte Del cuerpo docente O del cuerpo directivo Por supuesto que sí En realidad no En cuanto a eso El primer paso Era sacar una ordenanza Para adherir al programa nacional Por supuesto que sí En realidad no Por supuesto que sí En realidad no Sale la to Pero qué barba Sale la to Contame un poco Qué va a pasar Este fin de semana Quiero agradecer Nuevamente Públicamente A la fundación Por su esfuerzo Por su sacrificio Su generación Su Menor Rostro De generación De generación Su generación Su Menor Rostro De generación De generación De Menor Rostro De generación De generosidad Para llevar adelante Tienen cronómetro Los tres minutos Cortamos Bueno ya está Y también agregar Que el día viernes Tienen cronómetro Los tres minutos Cortamos Bueno ya está Y la conservación De las calles De nuestra ciudad 57 segundos No llegó al minuto Avísame Bueno Carlos ¿Qué balance De esta reunión Recién hablábamos Con este ¿Es positivo? ¿Hay una intención Manifiesta De poder llevarlo a cabo? Yo primero pensé Que iba a ser Una pregunta Un poco más inteligente Pero igual La primera introducción La segunda Te revienta Bueno Carlos Voy a ser candidato Voy a ser candidato Bueno Carlos Es verdad que no querés Ser candidato Porque tenés miedo No, no es verdad Voy a ser candidato Listo Pero guardala Esa Un día Un día Un día Un día Un día Un día ¡Gracias!